Déjame ser el ladrón de tu piel Con mi calor, cubrir tu desnudez Cierra los ojos sin temor Pon en mis manos tu candor Tú y yo, mi mismo amor Solos como el ayer Quiero quedarme en ti Mojar tu ser Con mi lluvia de abril Como una flor sembrar de mí Besarte todo hasta sentir Que ya no puedes más Yo quiero llamarnos al cielo La rama de mis brazos Rantir a mi cuerpo Fondiendo los labios labios Tú y yo Y mi mismo amor Y vivir Mándonos Siempre amándonos Déjame ser Tu príncipe azul Con mi pasión Beber tu juventud Como una flor sembrar de mí Besarte todo hasta sentir Que ya no puedes más Yo quiero llamarte al cielo Mándome de mis brazos Mándome de mis brazos Lantir a mi cuerpo Llamando a mi cuerpo Llamando hasta el cielo Y ya no puedes más Fondiendo los labios labios En mis brazos Y ya no puedes más Llamando hasta el cielo Siempre amándonos Tu niño Tú y yo, yo mismo amor Siempre amándonos Tú y yo, yo mismo amor Siempre amándonos Tú y yo, yo mismo amor